Este es el Semanario Legislativo. Nos encontramos en el Palacio de los Deportes, donde se llevó a cabo la final del Torneo de Bienestar Laboral de Básquetbol Mixto. En el marco de las actividades que se realizan con motivo del próximo 50 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, se llevó a cabo el conversatorio El Patrimonio Musical de Quintana Roo, a cargo del maestro Marco Ramírez Canul, autor de la música del himno de nuestro Estado. Toma protesta el ciudadano Marcelo Jiménez Santos como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. La decimoséptima legislatura aprobó reformas al Código Penal del Estado con las que se busca brindar una mayor protección a la infancia. Se dio entrada a una iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo que busca garantizar la implementación de medidas permanentes tendientes a combatir y eliminar la desigualdad social y económica en razón de género. El Pleno aprobó una reforma al Código Penal del Estado para contemplar la figura de sumisión química en algunos delitos como el robo. Concluye con éxito la campaña del modelo integrador ECOS, realizada para la adopción de buenos hábitos alimenticios y de activación física. Se llevó a cabo la final del segundo torneo de bienestar laboral de básquetbol mixto, realizado para promover la activación física y fomentar la sana convivencia entre el personal que labora en el poder legislativo. El equipo del Instituto de Investigaciones Legislativas fue el ganador del primer lugar, mientras que el SUTASE y el equipo de pasillo fueron los ganadores del segundo y tercer lugar respectivamente. La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 17ª Legislatura sostuvo una reunión de acercamiento con representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo. Estas fueron las principales actividades realizadas en el Congreso del Estado de Quintana Roo durante esta semana. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales oficiales para que conozcas el trabajo que estamos realizando para ti. ¡Gracias!